Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siete. El show de la noche, los sueltanos. Vamos a venir a la piedra, la piedra. El show de la piedra, la piedra. El show de la piedra, la piedra. ¡Solo los llamados, el show de la piedra! El chico de la piedra, la piedra. ¡H respe'noso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tumba, tumba, 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 tumba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bancasío, ay que lindo partido Bancasío, banquétera, banqué, tendréo Yo lo vivo y me cucede ¿Quién sigue? ¡Ay, qué es la chica! ¡Dígaselo! ¡Pancasilo! ¡Decupeche! ¡Seguimos a los famosos dos niños! ¡Sí! ¡Hasta CVS y latitra de lotyaz ésta...! ¡Ostra chica, otra chica delante! ¡Otra chica! ¡Eh! ¡Eh! Pues! ¡Eh! ¡Puedo! 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 ¡Otra chica! ¡Zavana puede ser ! ¡Hab ه a los policías! Bueno, chicos, seguimos en la vida ¡Abriste el limbo! ¡Gracias! 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 ¡4! ¡5.. ¡7... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... ¡1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!